Bueno, nosotros desde el año pasado estamos haciendo una colaboración desde siempre, pero el año pasado me sentí intensa en la charla Pinti y una de las cosas que veían era la posibilidad de trabajar sobre Scratch y este año decidimos una comunidad que teníamos que estaba funcionando bastante bien y decidimos para dar un impulso a este taller, un taller de más tiempo, más dedicado y ver cómo la gente captaba nuestra, de personas y de la charla. En este curso quería explicar las posibilidades que tiene trabajar en Scratch entre entornos educativos, pedagógicos y similares a los que podemos dar entre la charla Punti. Lo que hemos hecho en el curso, durante las tres sesiones, hemos hecho una aproximación a las posibilidades que nos puede dar programar más Scratch, intentando también explicar las diferentes maneras de poder trabajar dentro de la aula, con una aproximación bastante práctica en este sentido. Bueno, desde las habilidades sociales, poder trabajar con ellos, la lectura, el tema de las las nuevas tecnologías, las matemáticas, no sé, es que puedes trabajar mil cosas, o sea, la programación, el lenguaje informático, que surti una mica del centro, que vegin todo lo que es mou fuera, también. Bueno, pues desde el punto de vista de la educación yo creo que es una eina más, no es la solución a res, evidentemente, pero sí que es una eina que reforzaría los programas socioeducativos que implementamos en los centros. Por ejemplo, pues, parlem de habilidades sociales, de construcción de cualquiera, de cualquiera, de cualquiera, de cualquiera, el juego es una eina bonísima. Entonces, si son capaces de crear el propio juego y de plasmarlo y visibilizarlo de esta manera, pues es muy válido. Es como una primera entrada y comienza a ver las posibilidades que te, efectes concretes, ¿no? Que se pueden crear con poca dedicación, pero si pensamos en todo todo dedicado más tiempo, en más continuidad, da mucho tiempo, ¿no? Y creo que lo que es tan importante es eso, es la primera aproximación que está y que la gente comienza a pensar en cómo lo podemos aplicar en el ámbito nuestro de personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!